Una cosa que me llama la atención cuando pienso en la formación que tiene nuestro pueblo católico es que creo que nos hace falta ser más precisos, como ser más concretos en lo que quiere decir ser cristiano. Miren que los tiempos en que estamos viviendo son tiempos de bastante confusión y por consiguiente son tiempos en donde es necesario tener bastante claridad. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ser cristiano y no serlo? Yo creo que muchas personas creen que en realidad eso no interesa y que la religión no interesa y que lo único que interesa es ser uno justo y buena persona. La mayor parte de la gente cree que eso es lo realmente decisivo. Si tú obedeces las leyes y tienes tus amigos y no te metes con nadie y eres buena gente, ahí está todo. Ese es el tipo de moral, ese es el tipo de criterio moral que va entrando por todas partes y que se convierte como en una especie de dogma para mucha gente. ¿Cristo tiene algo más que decir? ¿Cristo agrega algo a eso? ¿O Cristo es simplemente otra voz que está repitiendo el mismo estribillo? ¿Otra voz para decirnos sencillamente, pórtense bien, sean buena gente, procuren no maltratar el medio ambiente y muéranse despacito? ¿Es eso lo único que Cristo viene a traernos? El Evangelio según San Lucas, o en realidad cada página de la Escritura, si sabemos leerla, nos está contando una historia mucho más profunda. Por ejemplo, en el texto del Evangelio de hoy, tomado del capítulo sexto de San Lucas, hay algo hermosísimo, o mejor, hay dos perlas preciosas. Primera, el lugar de la misericordia. Y segunda, relacionada con la misericordia, aquello de trabajar para el cielo. Nuestra referencia está en el cielo. Y aunque parezca increíble, esto es lo que nos da nuestra verdadera clave de compromiso y de trabajo en esta tierra. ¿Por qué la misericordia es una novedad? Porque la misericordia quiere decir que mi mundo nunca será suficiente. La persona que se siente tranquila porque tiene, por ejemplo, la pareja con la que vive el maravilloso romance y la maravillosa intimidad, ese no va a ser un cristiano, a menos que comprenda que más allá de su romance y de su intimidad, hay mucha gente que tiene mucha necesidad. La misericordia es algo que continuamente está rompiendo tus límites. Tú dices, yo llego hasta aquí. La misericordia dice, no, tienes que ir más allá. La misericordia es un principio activo que hace que uno esté relativizando continuamente aquello que se supone que ha conseguido. Soy exitoso en mi carrera, tengo mucho dinero. Ese dinero no es sólo para ti. Tu éxito no es sólo para ti. Tu prestigio no se puede quedar solamente contigo. Todo lo que tienes, lo tienes para alguien más. Imagínate ese criterio. Imagínate la revolución que traeríamos al mundo los cristianos si aplicáramos eso. Todo lo que tengo, lo tengo para alguien más. No soy dueño de nada. Esa es la verdadera misericordia. Y eso es lo que nos muestra Cristo. Y eso es lo que significa la vida de Cristo. No es uno que retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Esta frase es de la carta a los filipenses, capítulo segundo. Cristo no es uno que retuvo ávidamente su felicidad celestial. Es uno que precisamente porque es del cielo, no sabe hacer otra cosa sino entregarse, sino darse a los demás. Ah, pero cuando uno entra en ese camino, de inmediato se da cuenta que la carne cruje, de inmediato se da cuenta que la familia protesta, de inmediato se da cuenta que el bolsillo se queja. Ahí es donde viene el segundo principio. Es que mi referencia está en el Padre Celestial. Mi referencia no es nadie de este mundo. Mi referencia es el Padre, Dios Padre. Sean perfectos como es perfecto el Padre. Sean misericordiosos como es misericordioso el Padre. Aquel que tome en serio estas palabras de Cristo, descubrirá que ser cristiano es infinitamente más que portarse bien y ser buena persona.